Los datos del paro ya se conocen. Elche registró 210 personas menos en las listas del Cervez, gracias sobre todo al sector de la industria. A fecha de hoy hay inscritos un total de 25.382 parados en la lista del Cervez en Elche y de ellas más de 15.000 son mujeres. Para comisiones obreras al menos es positivo porque disminuye el número pero denuncian la baja cobertura en las prestaciones por desempleo, mientras que para UGT estos datos esconden una elevada precariedad laboral. Y la plataforma de afectados por las hipotecas ha salido hoy a la calle para protestar contra los cortes en el suministro de luz. No solo se movilizan para parar los desahucios, ahora han visto que se necesita luchar por casos como el de María del Carmen, que puede quedarse sin el suministro de luz al no poder pagar los recibos. La plataforma con esta movilización además protesta por el recurso que el PP interpuso contra la ley autonómica de la vivienda que garantiza los suministros básicos. El pabellón deportivo adaptado que se va a construir en el Highton se financiará con los fondos Seduce. En el Consejo de Deportes Jesús Pareja aseguró que está ya en fase de redacción este proyecto. Además se acordó crear una mesa sectorial de deporte escolar y se abordó la planificación para la rehabilitación de las instalaciones deportivas de todo el municipio y de la continuidad de la formación de todo el personal de los clubes deportivos en primeros auxilios. Y este sábado llegará Elche Papá Noel y por primera vez se le ha preparado un desfile. A las seis y media de la tarde está previsto que llegue a la Plaza del Salllev en Carrús para discurrir después por Jorge Juan, reina Victoria, hasta llegar a la Plaza de Bikes donde el alcalde le va a entregar las llaves de la ciudad. Irá acompañado por sus elfos, los renos y otros personajes fantásticos. Lo contamos en teleelch.es y a las nueve y media en Telenit. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.